Señora, bueno, queremos saber cómo vienen trabajando en esta jornada. ¿Su nombre y apellido primero? Reín Meriester, soy docente, estoy en el sindicato de Atech, y bueno, con mis compañeros de la CTA también estamos acá. Y bueno, desde ayer, ¿no? Si bien nosotros como docentes hemos cobrado, docentes activos hemos cobrado, pero nuestros jubilados docentes no cobraron. A nosotros nos han descontado jubilación, pero nuestros compañeros no cobraron nada. O sea, ¿dónde está lo que a nosotros nos descuentan de jubilación también? Bueno, eso por un lado. Pero sí, como vos decías, estamos acompañando a nuestros compañeros los jubilados y en forma pacífica se pegaron todos los carteles, tratando de no dejar nada marcado, no deteriorando la institución. Después, por ejemplo, bueno, estuvimos todo el día ayer, tomamos el lugar, pero bueno, acompañando a los jubilados, sí. No podemos no estar, porque aparte estamos cerca de pasar a esa situación, así que... Pero más allá de la cuestión salarial, hay una preocupación general por la situación global de la provincia. Bueno, por algo estamos acá también en el Instituto de Seguridad Social, que por un lado tiene que ver con los aportes que nosotros hacemos para la jubilación, pero también con las prestaciones médicas. Y bueno, con todo lo que hace a cumplir y a dar la cobertura integral a cada uno de los estatales, empleados provinciales o personas que están afiliadas a la obra social y que pertenecen a la planta del estado provincial, ¿no? ¿Qué se siente en un momento como este, donde, bueno, se viene reclamando hace tiempo también la capital provincial y las respuestas no aparecen? Y la verdad que impotencia más que nada, digamos, ¿no? Estamos en una provincia sumamente rica en recursos naturales, que, bueno, seguramente habrá que sentarse, tendrán que sentarse la gente que conduce la provincia con aquellas personas que, bueno, que tienen idoneidad en cuanto al tratamiento de estas situaciones, ver cómo encauzar y no llegar a estos puntos, ¿no? Me parece que como provincia no podemos atravesar estas situaciones. En el caso nuestro, como trabajadores, nosotros cumplimos con nuestro trabajo, hacemos los aportes necesarios, nos descuentan mes a mes y ahora no se sabe dónde van a parar esos aportes. Entonces, evidentemente, hay alguna cuestión de descontrol ahí que habrá que ir trabajando y ir ajustando.